Es importante conocer que existe una nueva resolución, la resolución número 22 por parte del servicio de rentas internas ya de este mismo año y esta resolución cambia un poco el esquema sobre las sanciones tributarias que está dando el servicio de rentas internas. Juan Carlos nos va a explicar con detalle en qué se basa este tipo de sanciones. Vamos a tener dos partes, la primera parte va a ser el día de hoy, la segunda parte el día de mañana que también nos van a dar una herramienta gratuita para poder revisar si estamos con estos errores. Pero el día de hoy vamos a tener las bases necesarias para poder evitar estas nuevas contingencias tributarias. Juan Carlos, bienvenido. Bueno, Marlon, de mi parte, muchas gracias por el evento realizado para poder dar a conocer a la comunidad contable sobre estos cambios tributarios que son muy importantes, el poder conocer a fin de no tener inconvenientes con las nuevas sanciones respecto de los comprobantes de ventas. De mi parte, muy buenas noches para cada uno de los colegas de la profesión contable y muchas gracias por la cordial aceptación. Bueno, comencemos. Listo. Bueno, como nosotros hemos escuchado durante los últimos días, ha habido muchos cambios importantes que nosotros debemos de conocer respecto del sí o el no a quienes se integran los cambios tributarios. He visto publicaciones que dicen no solo se incluyen para los obligados a llevar contabilidad, los son agentes de retención. Bueno, el día de hoy vamos a ver, acorde a estos cambios tributarios, cuál es el análisis y también la posición tributaria respecto de cuál va a ser la integración de esta nueva sucesiva de sanciones tributarias acorde a las obligaciones. Cuando nosotros hablamos de una sanción, la misma va a estar contemplada dentro de lo que establece el artículo 100 de la ley del régimen tributario interno y también acorde al instructivo de sanciones pecuniarias. Pero cuando nosotros hablamos de una sanción por una obligación tributaria, tenemos diferentes sanciones que pueden ocasionar, por ejemplo, el retraso de declaraciones cuando nosotros no declaramos, el formulario del IVA, el formulario del impuesto de renta. Tenemos una multa que puede comenzar desde los 30 dólares. El día de hoy, acorde a los nuevos cambios, vamos a ver en estructura cuál ha sido este concepto de la última resolución que ha sido publicado por parte de la administración tributaria, la misma que ha traído consigo ciertos cambios que debemos de conocer nosotros. Uno de los primeros cambios que hemos podido ver desde el año 2015, que había ciertos grupos de contribuyentes que se encontraban obligados a tomar en cuenta lo que era tener en sus procesos de facturación el haber implementado el esquema de facturación electrónica. Como pudimos tomar en cuenta, acorde al cambio del año 2021 mediante la LODES, se dio a conocer un concepto muy importante. El relacionado a los obligados a facturar, los mismos que podían ser personas naturales, personas jurídicas, las mismas sean con o sin la obligación de llevar contabilidad. Como pudimos tomar en cuenta, a partir del año 2024, acorde al cambio del decreto 742, los régimen limpio emprendedor, que son sociedades y personas que sobrepasan los montos establecidos, ya se encuentran obligados a llevar contabilidad y tienen la obligación de emitir facturas electrónicas. Pero me han dicho en ciertos días, pero ¿sabe qué, Juan Carlos? Pero hemos visto que este tipo de sanciones, ¿cómo se está dando a conocer y cuál es el procedimiento que nosotros tenemos que poderlo contemplar? Nosotros, para poder entender el modelo de este nuevo cambio de la sanción, voy a comenzar analizando lo que es una resolución del año 2022, más dada a conocer como la resolución MacDagyre 2264. Cuando nosotros hablamos de esta resolución, que ha sido una de las que modificó una resolución del año 2018, tenemos ciertos parámetros, que la misma tuvo una modificación respecto del artículo número 7, donde nos dan a conocer a nosotros como sujetos pasivos que nos encontramos obligados a facturar en detalle de la misma. Nos dice lo siguiente, los sujetos pasivos. Cuando hablamos de un sujeto pasivo, hablamos de una persona natural o también de una persona jurídica. La misma, que emitan comprobantes electrónicos, deberán transmitirlos a la administración tributaria en el momento mismo de realizarse la generación del comprobante electrónico o hasta el tiempo de 72 horas, después de haberse generado el mismo. Pero cuando vemos este concepto, hay veces que me preguntan, pero, Juan Carlos, ¿cómo se podría tomar en cuenta estas 72 horas? ¿Serían horas continuas o serían horas sin tomar en cuenta lo que son sábados y domingos? Como podemos tomar en referencia, acorde al artículo número 11 y artículo número 12 del Código Tributario, las 72 horas son en relación a días continuos. También se debe de sumar el día sábado y el día domingo a fin de poder entregar esta información a la administración tributaria. Pero cuando nosotros estamos dentro del concepto de obligados a facturar, como ya pudimos ver, sea para una persona natural o también sea para una persona jurídica, la misma tiene que poder observar lo que relaciona a la ficha de comprobantes electrónicos. Es decir, que este tipo de sujetos pasivos tienen que tener tanto sus sistemas de facturación, sus sistemas de contables. También tenemos los ERPs o cualquier aplicativo que se lo utilice para realizar una factura electrónica. Hay que tomar en cuenta, pudimos ver en días anteriores con Marnon que nos decían, ya se encuentra vigente la nota de venta electrónica. Ese tipo de comprobante no se encuentra vigente. La nota de venta es el único comprobante que se encuentra preimpreso. ¿Quiénes son los únicos que lo pueden entregar? Tenemos a los negocios populares, Marnon. Aquí también es importante aclarar que la administración tributaria se está, digamos, colocando en una postura más sancionatoria. Ya he observado a algunas personas que se atrasaron pocos días con la declaración de impuesto a la renta, inclusive en el caso de los negocios populares. Y lo primero que pasó ya fue una sanción pecuniaria también por parte de la administración tributaria por declaración tardía. A algunos les llegaron de 60 dólares, a otras personas de 120 en el caso de sus ciudades. Entonces, es importante tener en cuenta que debemos, debemos, digamos, tener los recordatorios necesarios para tratar de evitar algún tipo de multa. Porque por lo general, ese tipo de sanciones, ¿contra quién va? Contra el contador. Y peor con los casos que van a ser la transmisión. Don Carlos. Entonces, desde aquí, desde el momento de poder analizar este nuevo cambio de esta resolución, en la modificación del artículo 7. A nosotros, como sujetos pasivos y también como asesores o contadores de este tipo de contribuyentes, nos involucra el poder tener conocimiento de cómo está transmitiendo la información respecto de la facturación electrónica. Tenemos que poder revisar al momento de que se ejecute el botón enviar, o también si es que se encuentra con un tema ya automatizado, que la administración tributaria puede recibir el tipo de comprobante electrónico. Pero nosotros, al momento que hablamos de estos cambios tributarios, es muy importante poder revisar dentro de la página del Servicio de Rentas Internas cuál es la ficha última de comprobantes electrónicos, ya que de año a año han existido cambios respecto de los formatos, tanto del esquema RIDE, también como de lo que son esquema XML del comprobante de venta. Pero había un punto muy importante que quiero dar a conocer. También los negocios populares también pueden emitir una factura electrónica, acorde al IVA tarifa 0% como último requisito. Pero cuando nosotros vamos a conocer estos cambios que nos dice la normativa, existen ciertos procesos tributarios que debemos de conocer nosotros a fin de poder establecer cuál es el término para que nosotros podamos entregar un comprobante de venta. Primero, dentro de nuestro esquema de facturación electrónica y acorde a la clasificación que tiene que tener el respectivo proceso de la factura electrónica, nosotros vamos a encontrar los siguientes pasos. Cuando nosotros ya tenemos nuestro sistema de facturación o nuestro sistema contable o nuestro ERP, siempre acorde al módulo de facturación o también a lo que es conocido como el punto de venta, si nosotros revisamos lo que es una transferencia del bien o una prestación de servicio, al momento que se realice el debido proceso de una factura, automáticamente se considera como un comprobante generado. El mismo que tiene como segundo paso tiene que ser firmado electrónicamente. Cuando hablamos de la firma electrónica, ya podemos ver que esto contempla cierto servicio por los diferentes distribuidores a nivel del país que tiene que ser entregado un archivo con el formato P12. A su vez, dentro de este proceso que ya se encuentra como firmado y también como generado, aquí nace el proceso de transmitir a la administración tributaria el respectivo comprobante de venta electrónico. De esta manera, la administración tributaria va a recibir el comprobante o también puede dar a conocer de que existen errores al momento de la entrega del respectivo comprobante de venta. Las mismas se podrían clasificar que sea un comprobante autorizado, un comprobante no autorizado, un comprobante enviado o también puede ser un comprobante rechazado. Nosotros, para no tener ningún inconveniente tributario, tenemos que hacer las revisiones previas de cómo se están entregando este tipo de archivos XML a los web service de la administración tributaria. Si nosotros, tal vez dejamos de poder revisar dentro de la consideración que nos ha dado, 72 horas para que nosotros comuniquemos a la administración tributaria de esta entrega de información, podríamos tener un contingente tributario que, lo cual vamos a ver a continuación, va a llegar a multas considerables. Anterior a los nuevos cambios que hemos visto, se podía dar a conocer de que estuvieron llegando resoluciones a los sujetos pasivos que no estaban entregando los comprobantes de venta en el tiempo de las 72 horas en razón de una sanción por cada comprobante, lo cual decía, pero si yo tengo 100 comprobantes y tengo una multa de 83 dólares, tendría que pagar, un ejemplo, 8,300 dólares de multa. Pero, como pudimos nosotros dar a conocer mediante los últimos cambios del año 2023, se modificó el artículo 103 de la Ley de Régimen Tributor Interno. Escuchamos que ahora las sanciones por no emitir comprobantes de venta se daba a conocer por el monto de un sueldo básico, pero hay que tomar como principal requisito que, mediante la integración de la Ley de Generación de Empleo, ahora nosotros debemos de tomar como principal conocimiento que ya no se da a conocer como una clausura que tiene el contribuyente por no entregar comprobantes de venta. Ahora ya hablamos de dos clausuras, tanto una que puede ser a local presencial o también puede ser una clausura digital, la misma que puede bloquear toda la dirección IP de un negocio que puede tener, por ejemplo, varios puntos de venta donde puede estar conectado su servidor acorde a la facturación electrónica. Entonces, de esta manera, los negocios ya no van a ser clausurados por no entregar comprobantes de venta, lo cual han dicho, pero si ya no se va a clausurar, ¿pero cómo cambia la normativa? Dentro de este artículo 103, ahora ya tenemos una nueva sanción, la misma que contemplaba, desde un salario básico, llegar hasta el máximo de 30 salarios básicos acorde a los contribuyentes que no entrega los respectivos comprobantes de venta. Pero cuando nosotros ya damos a conocer estos pasos de lo que nosotros debemos de conocer como contadores o también asesores, y también aquellos sujetos pasivos que mantienen esta estructura de información. Es decir, que de manera general, en cumplimiento de lo que establece la misma normativa, tenemos el esquema de facturación electrónica, donde nosotros encontramos este concepto de comprobante generado. El mismo tiene que ser transmitido al web service del servicio de rentas internas, y cuando nosotros contemplamos lo que es el comprobante generado, tenemos dos fases de tiempo para poder entregar al mismo. Puede ser al momento de realizarse la generación del comprobante electrónico, o también puede ser hasta el tiempo máximo de 72 horas de haberse generado el mismo. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que cumplir con esta condición para nosotros poder entregar esta información al servicio de rentas internas. Aquí no nos dice que tiene que ser autorizado, tiene que ser dada la comunicación para nosotros tener la autorización del comprobante de venta como principal requisito. Pero cuando me dicen, pero sabe qué, Juan Carlos, pero yo cómo podría validar este tipo de comunicación que tiene mi sistema contable. Toca hacer pruebas dentro de la facturación, puede ser un ejemplo a consumidor final o a un tipo de contribuyente, el poder revisar cuándo está recibiendo el mismo acorde a los medios de comunicación que pueden ser tanto pruebas por correo electrónico o también pueden ser pruebas mediante poder validar la clave de acceso y la autorización en la página del servicio de rentas internas. Entonces, de esta manera, ya hablamos de un proceso de que se debe de cumplir, ya que había algunos casos especiales que nos decían, a ver, yo no avancé a emitir una factura con fecha 31 de mayo. La vamos a emitir el día de hoy, 17 de junio, con fecha 31 de mayo. Como podemos dar a conocer, la fecha de generación, ¿cuándo va a ser? El 31 de mayo. Si yo transmito el día 17 de junio, yo ya tengo aquí un contingente que automáticamente va a tener una sanción. Entonces, este cambio de esta nueva resolución que vamos a ver a continuación, va dirigido para las personas que realizaban facturas posteriores para tal vez poder demostrar un ingreso bancario, poder demostrar un ingreso para poder tal vez beneficiarse de no cancelar una multa tributaria. Entonces, puede ser que, yo he visto en ciertas declaraciones que se emitían facturas de 5 dólares, 10 dólares, 1 dólar. Para que no se cancele la sanción, se daba a conocer, puede ser con un mes, es dos meses, hasta tres meses de poder autorizar las facturas electrónicas. Entonces, ahora, como vamos a ver a continuación, este cambio de los nuevos parámetros de sanciones ya no es por un tipo de comprobante o también por la sumatoria de comprobantes. Esto ya es una sanción general que se le va a dar al sujeto pasivo. Entonces, de esta manera, tenemos que tener mucha precaución con este nuevo proceso de comprobantes generados y también puede ser transmitidos a la administración tributaria. Pero nosotros nos vamos a basar en lo que establece la resolución NACDAJER 24-22. ¿Qué nos dice esta resolución dentro del cuerpo de la misma? Emitir las normas para la aplicación de las sanciones. Cuando nosotros hablamos de las sanciones, se van a clasificar en dos grupos. Tenemos, por la no entrega de comprobantes de venta y también tenemos la sanción por la no transmisión a la administración tributaria. Entonces, me van a decir, pero aquí existen dos modelos de sanciones. Primero, la una la podría considerar la administración tributaria y la segunda sería mediante una resolución de juzgamiento al sujeto pasivo. Entonces, de esta manera, nosotros ya podemos establecer que estos cambios tributarios es de consideración para todos los sujetos pasivos que se encuentran obligados a facturar. Primera consideración de esta resolución nos dice literal número uno. No entregar comprobantes de venta incluyendo. Si nosotros entregamos comprobantes físicos cuya autorización se encuentra caducada, ¿a quién puede ir este tipo de comprobantes? A los negocios populares que emiten notas de venta. O también, si tenemos un sujeto pasivo que emite un comprobante preimpreso por casos fortuitos o de fuerza mayor, si se encuentra caducada la misma, ya tiene una sanción. Literal B, entrega de comprobantes electrónicos sin que el sujeto pasivo esté autorizado para su emisión. Es decir, que una persona que tal vez adquirió un sistema de facturación y el mismo sistema de facturación no tiene el enlace comprobado mediante lo que es la validación del esquema de pruebas o también de producción y si emite un comprobante electrónico y no realizó esta prueba, también va a tener una sanción. Literal C, entregar comprobantes de venta cuya autorización pertenezca a otro contribuyente. A veces puede ser que dentro de los aplicativos de facturación tienen una equivocación mediante lo que son los directorios. Nos puede aparecer como un ejemplo como autorizado si es que ocupamos diferentes aplicativos. También, si es que tiene una autorización o un número de RUC diferente al comprobante de venta, también tenemos una respectiva sanción acorde a los nuevos parámetros de esta resolución. Y entregar comprobantes no autorizados. Entonces, como podemos dar a conocer, es muy importante el poder establecer ciertos controles y procesos en nuestros sistemas contables y sistemas de facturación a fin de no tener ningún conflicto acorde al literal número uno. Pero me han dicho, pero sabe que Juan Carlos, pero ¿qué pasaría si yo emito un comprobante de retención que está fuera de las 72 horas? Como pudimos dar a conocer, la resolución 2422 está dirigido a las personas que se encuentran obligadas a entregar comprobantes de venta y también para los negocios populares que entregan notas de venta pre-impresas. Entonces, como pudimos dar a conocer, es muy importante el poder llevar y dar a conocer cuál es este concepto de este tipo de comprobantes. Siguiente, dentro de lo que establece el segundo literal, nos dice no transmitir a la administración tributaria los comprobantes electrónicos siempre y cuando se entiende que así se haya efectuado la transmisión y por lo tanto no serán objeto de sanción cuando se verifiquen los siguientes hechos. Es decir, que para la administración tributaria para que a usted no le sancione mediante lo que es el nuevo esquema de esta resolución, usted debe de haber cumplido con la transmisión a la administración tributaria dentro del plazo establecido en la normativa vigente, el plazo de 72 horas. Como lo di a conocer en la parte inicial, este plazo de las 72 horas son horas continuas, incluyendo sábado y domingo como lo establece el código tributario. Literal B, los comprobantes de venta electrónicos han cumplido con las validaciones establecidas para la transmisión y también la recepción exitosa en los sistemas de servicio de rentas internas. Si nosotros volvemos a la lámina anterior, si tal vez nosotros verificamos de que hemos entregado el comprobante de venta y si el mismo sale en la respuesta como no autorizado y si tal vez yo lo quiero volver a enviar. Pongamos como ejemplo, generé el primero de junio, ¿hasta qué tiempo yo tenía para poderlo autorizar hasta el 4 de junio? Pero si yo tal vez me olvidé de enviar y me salió como no autorizado y lo quiero volver a reenviar el 17 de junio, yo ya voy a tener una sanción respecto de que no cumplí con el tiempo previsto para esta entrega de información. Entonces, nosotros debemos de llevarnos como principal requerimiento el concepto de un comprobante generado. Desde ahí se da a conocer cuál es el tiempo que usted tiene que cumplir con esta obligación. Tenemos siguiente literal, literal C. Los comprobantes de venta electrónicos transmitidos contemplen la información y los mismos valores de la transacción efectuada, es decir, que no tienen que tener diferencias. Pero, ¿cómo podría detectar la administración tributaria cuando puede existir una diferencia con los cruces de información, lo que están reportando los sujetos pasivos mediante la emisión de comprobantes de retención? O a su vez, ciertos sujetos pasivos que entregan el anexo transaccional. Entonces, puede ser que un contribuyente emitió una factura electrónica por el valor de mil dólares, pero puede ser que el sistema contable permitió una edición y le categorizó como el valor de cien dólares. Se entregó el esquema READER. El sujeto pasivo que recibe la misma registra en su sistema de contabilidad como una adquisición por el monto de cien dólares, pero si el esquema XML que fue entregado al web service tiene el monto de mil dólares, aquí ya podría existir una sanción contemplada acorde a esta nueva resolución. Entonces, nosotros como recomendación para las personas naturales y también para las sociedades que pueden emitir comprobantes preimpresos por casos fortuitos o de fuerza mayor, el poder revisar que las autorizaciones se encuentren vigentes para las personas naturales que son negocios populares, que contemplen que la autorización se encuentre dentro del ejercicio fiscal, tenga el periodo de 12 meses. He podido ver un ejemplo que me decían pero sabe que Juan Carlos, yo escuché que una imprenta nos puede dar una autorización para el tiempo que nosotros necesitamos. Siempre la administración tributaria le va a dar para un comprobante preimpreso 12 meses de validez. La misma tiene que contemplar que tanto el establecimiento gráfico tiene que tener los debidos sustentos de que le dio sacando la respectiva autorización. Nosotros como principal recomendación al momento de enviar a hacer un blog de notas de venta o también puede ser un blog de facturas tener en cuenta que ese documento tiene que reposar en los libros contables del contribuyente requisito indispensable. Pero como pudimos ver hablamos de dos tipos de sanciones que podrían surgir. Ahora, ¿cuál va a ser el cambio de esta resolución cuando hablamos de la sanción? Dentro del artículo número 2 hablamos de lo que son las multas. Para el establecimiento de las cuantías de sanciones pecuniarias se observan la siguiente acción y omisión por cada infracción. Pero de esta manera ahora nosotros ya hablamos como lo pudimos dar a conocer acorde a la ley de generación de empleo de que la sanción va a ser acorde a cada sueldo básico de cada año. Para el año dos mil veinticuatro tenemos un sueldo que fue notificado mediante un acuerdo laboral por el monto de cuatrocientos sesenta dólares. Entonces esto va a ser el monto de la sanción mínima que va a tener un sujeto pasivo sea una sociedad puede ser una persona natural acorde a los ejemplos que vamos a ver a continuación que mantienen una escala para que nosotros podamos ya considerar y poder familiarizar a nuestros contribuyentes la obligación de la entrega de comprobantes de venta. De esta manera tenemos la sanción por no entregar comprobantes de venta acorde a los literales que pudimos ver en las láminas anteriores. Nos dice tenemos tres grupos que tenemos que poder observar nosotros el tipo de contribuyente la no entrega de comprobantes de venta y el tipo de sanción que esto va a ser única en razón que se considere la falta de la no entrega de comprobante de venta. Para esto la resolución ha clasificado exactamente en siete grupos. Tenemos a los grandes contribuyentes y grandes patrimonios. Tenemos a los contribuyentes especiales a las sociedades con fin de lucro. Tenemos a las sociedades sin fines de lucro. Tenemos a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. también tenemos a los contribuyentes como negocios populares y a su vez personas que no están inscritas en el registro único de contribuyente. Entonces yo voy a poner aquí un ejemplo. Tenemos al señor Luis Sánchez el mismo que se encuentra considerado como negocio popular. Él no se encuentra entregando lo que es notas de venta preimpresa. ¿Cuál sería la sanción que deberíamos de considerar a él por la no entrega? Tendríamos una remuneración básica unificada. Tomando la escala tiene una sanción de 460 dólares. Ahora tomemos un segundo ejemplo. Nos dirigimos nosotros al establecimiento local de electrodomésticos. El mismo es contribuyente especial. Nos entregan lo que puede ser el recibo o también lo que es la notificación de entrega de un electrodoméstico. Pero ¿cuál es el cambio que nosotros debemos de conocer? ¿Qué tipo de situación podría ocasionar la no entrega de comprobantes de venta? Puede ser porque el contribuyente no tenía internet o no estaba también su sistema de facturación acorde al funcionamiento o estaba en actualización. Si se llega a notificar de que no está entregando con los comprobantes de venta un contribuyente especial ¿cuánto sería la sanción? El monto de 10 remuneraciones básicas. Hablamos de un monto de 4,600 dólares. Ahora pongamos un ejemplo de una persona que se encuentra con una actividad de dar servicios contables. Si este tipo de contribuyente como no obligado a llevar contabilidad no entrega un comprobante de venta la sanción que podría tener el mismo sería el monto de 4 remuneraciones básicas unificadas dando el monto de 1,840 dólares. Hay que tomar en cuenta que este tipo de sanciones no son susceptibles de un ejemplo de una rebaja ni tampoco digamos de una condonación. Son sanciones únicas que va a tener el contribuyente. Este tipo de sanciones no se acogen tampoco a lo que establece la revisión de intereses y multas ya que son contravenciones Marley. Pregunta pregunta estas sanciones como nos indica Wilman es por factura por comprobante por documento o es por la situación que se está detectando en ese momento por parte de la administración tributaria ya acorde a lo que ha cambiado dentro de esta nueva resolución la sanción va dirigido si no entregó un comprobante de venta o si tal vez no entregó 10 comprobantes de venta se convierte en una sanción única no es por cada comprobante Marley. ¿Desde qué fecha está aplicando? Ya nosotros para poder observar la vigencia de la resolución que se encuentra vigente en lo que hemos dado a conocer nosotros se encuentra vigente a partir del mes de junio. Consulto también esta resolución es retroactiva o no retroactiva? No es retroactiva porque aquí se consideran nuevos esquemas dentro de lo que se da a conocer mediante la ley de generación de empleo Marley. Ok, listo, continuemos. Listo. Otro de los conceptos que nosotros debemos de conocer mediante estos nuevos esquemas de sanciones para el segundo grupo de contribuyentes tenemos la siguiente parte de la misma ya nos dice no transmitir a la administración tributaria los comprobantes de venta electrónicos entonces esto ya va dirigido para todos los sujetos pasivos que se encuentran obligados a facturar y también van a estar incluidos los negocios populares que entregan facturas electrónicas con IVA 0% pero como podemos dar a conocer ahora aquí ya va a cambiar lo que son el modelo de las sanciones que podría tener una persona entonces es decir que si la persona no entregó el comprobante de venta electrónico en el tiempo de las 72 horas acorde a lo que es la transmisión tenemos un nuevo modelo de sanciones que podrían establecer pero para nosotros poder dar a conocer estos cambios de lo que establece la misma normativa tributaria yo voy a compartir la resolución que ha sido expedida por parte de la misma administración tributaria para que podamos tomar aquí como principal requisito a donde nos ha dirigido los mismos esquemas de los nuevos parámetros de las nuevas sanciones entonces vamos a encontrar nosotros acorde a lo que es el cuadro que ha sido dado a conocer por la misma y para las personas que no cumplan el tiempo de las 72 horas tenemos aquí que los grandes contribuyentes podrían tener una sanción de 30 remuneraciones básicas la misma que podría llegar al monto de 13 mil 800 dólares tomando en cuenta tenemos a los contribuyentes especiales que tienen 15 remuneraciones como cálculo único por haber cometido la no transmisión aquí no dices que tal vez usted no transmitió 10 comprobantes o 20 comprobantes si se llega a detectar que usted no transmitió un comprobante siendo contribuyente especial ya tendría que cancelar 15 remuneraciones básicas pero qué va a pasar con las personas naturales que son los casos muy puntuales que tienen un ejemplo un desconocimiento mediante la utilización de los sistemas de facturación si tenemos nosotros una persona natural no obligada a llevar contabilidad la misma no transmitió su factura electrónica por un ejemplo servicios de honorarios o también pueden ser servicios médicos si le emitió el primero de junio y la está transmitiendo el 17 de junio ya podría tener una sanción de 5 remuneraciones básicas unificadas entonces de esta manera ya nos obliga a nosotros a poder conocer cuáles son los parámetros que debemos de cumplir nosotros a fin de no tener ninguna equivocación mediante esta nueva estructura de información y poder cumplir con los nuevos estándares que ha colocado la administración tributaria algo que quiero comentar la resolución que estamos compartiendo en el análisis comprendido ha sido dirigido para los comprobantes de venta ya que los comprobantes de retención tienen su propia base legal de cuándo van a ser entregados qué tiempo tiene que haber cumplido el sujeto pasivo en transmitir y poder categorizar si se cumplió la entrega a la persona que se le está efectuando la correspondiente retención nosotros nosotros cuando hablamos de lo que establece la misma ley de régimen tributario interno y también acorde a estos cambios que pudimos dar a conocer es muy importante el poder observar cuáles son los comprobantes de venta que me han dicho pero sabe que Juan Carlos yo he escuchado que está dirigido solo para lo que son facturas y notas de venta nosotros dentro del artículo número uno que establece el mismo reglamento de comprobante de venta tenemos que observar los siguientes parámetros son comprobantes de venta los siguientes documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de otras transacciones grabadas con los siguientes tributos tenemos a las facturas notas de venta rimpe negocio popular también tenemos a las liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios tenemos tickets emitidos por máquinas registradoras boletos o entradas a espectáculos públicos y tenemos a otros documentos autorizados en el presente reglamento entonces como podemos dar a conocer es muy diferente el tratamiento respecto de los comprobantes de retención hay una duda con respecto a los comprobantes de retención y los cinco días que se tiene que presentar no sé si lo puedes replicar en un pequeño excel para que se pueda digamos que comprender en esta parte que está ahí adicionalmente recordemos que los que son documentos complementarios si revisamos el artículo número 2 del reglamento de comprobantes de venta de retención esas son las notas de crédito las notas de débito y las guías de remisión y eso no aplica nada de lo que tiene que ver con respecto a estas sanciones Juan Carlos listo ya entonces para dar a conocer una breve consideración de los comprobantes de retención donde nace aquí la parte de la confusión nosotros cuando somos agentes de retención o contribuyentes especiales y en el caso de que yo no tenga ninguna de las dos categorizaciones nos podemos acoger a lo que establece el artículo 92 de la ley del régimen tributario interno también podemos emitir comprobantes de retención en los casos puntuales un ejemplo liquidación de compra también tenemos el pago de dividendos los pagos por relación de dependencia o también pago de intereses pero ¿cuál es el caso que nosotros debemos de conocer para poder emitir un comprobante de retención? hemos escuchado mediante lo que establece el artículo 50 de la misma ley del régimen tributario interno que nos da el plazo de entrega de 5 días pero en el mismo artículo también hace referencia de desde donde parten los 5 días para que nosotros podamos emitir un comprobante de retención nos dice mediante la resolución NACDAJER 2408 la misma que derogó a la resolución de retenciones del año 2014 en su totalidad entonces de esta manera en el artículo número 8 tenemos el momento de la retención y hay que tomar en cuenta lo siguiente la retención se podrá efectuar al momento que se realice el pago y la segunda condición o también se acredite en cuenta nosotros al momento que realizamos una adquisición si la cancelamos mediante el cheque o una transferencia o cualquier otra forma de pago tenemos la obligación de entregar el comprobante de retención hasta 5 días pero cuando hablamos de la acreditación en cuenta y aquí va considerado para las personas que registran sus adquisiciones a crédito es decir al momento que se da las autorizaciones en las compañías o también en personas naturales pero para poder ver este ejemplo voy a realizar un excel como nos ha pedido Marlo de cómo podría realizarse el comprobante de retención nosotros ya pudimos dar a conocer que mediante la resolución ya nos da estos parámetros para que nosotros podamos cumplir la misma es decir que voy a poner aquí las condiciones que debe de cumplir una retención tenemos la fecha de recepción del comprobante de venta o pongamos de la factura tenemos la fecha de emisión de la factura de emisión de factura entonces yo digo aquí si la factura me entregaron el primero de junio del año 2024 yo dentro de mis procesos yo puedo tener un departamento de compras un departamento de inventarios también tengo el departamento de bodega que tiene que constatar que hayamos recibido los productos o si tenemos un departamento de presupuestos que se haya recibido el servicio en el caso de una asesoría legal una asesoría contable vamos a colocar como ejemplo que la fecha de la recepción de la factura que estamos tomando en cuenta en nuestro proceso interno ha sido el 17 de junio del año 2024 pero que nos decía la resolución lo que ocurra primero entonces yo tengo que hacerme la pregunta yo cancelé la factura o tiene crédito entonces tenemos que tomar en cuenta lo que es el pago o también si tiene un crédito o también el registro de acreditación en cuenta entonces de estos detalles tiene el anexo transaccional no es que esto es un cambio nuevo que la misma normativa nos ha dado a conocer nosotros entonces es decir que si yo tengo la fecha de emisión en el primero de junio del 2024 yo estoy tomando en cuenta que yo voy a registrar en mi contabilidad el 17 de junio del 2024 cuando yo digo lo que es acreditación en cuenta nosotros vamos a tomar en cuenta el registro que realizamos en nuestro sistema contable o en nuestro ERP es decir voy a tomar en cuenta digo registramos lo que son inventarios con qué fecha el 17 de junio del 2024 registramos el respectivo IVA en compras contra una cuenta de proveedores por pagar por pagar los voy a poner aquí un ejemplo tengo por el monto de 10 mil dólares el IVA en compras por el 15% y tengo proveedores por pagar pero qué nos dice aquí la la misma resolución acorde a su artículo número 8 como usted está registrando el 17 de junio usted tiene que entregar el comprobante de retención y aquí ya nace la obligación de poder acreditar lo que es el reconocer el pago que yo voy a dar a la administración tributaria tengo retención tanto de renta como también podemos tener en cuanto al impuesto al valor agregado en este ejemplo cuánto va a ser voy a colocar por el 1% ya entonces yo digo aquí la retención que yo voy a emitir aquí a mi proveedor con qué fecha va a ser con 17 de junio del 2024 entonces decir que esta retención hasta qué tiempo yo tengo para poder entregar al proveedor la fecha límite va a ser el 22 de junio del 2024 ese sería el caso que debemos de tomar en cuenta cuando existe una acreditación en cuenta vamos a hacer el siguiente ejercicio para que nosotros podamos establecer qué pasa con la siguiente condición al momento de pago yo me dirijo a un local comercial y vamos a tomar aquí que la fecha de emisión de la factura ha sido el 1 de junio del 2024 nosotros ya no tomamos en cuenta aquí la fecha de recepción aquí ya colocamos si pagamos mediante el contado puede ser con un cheque o también puede ser con una transferencia aquí ya cambia la figura de poder emitir el comprobante de retención es decir que el pago que estamos nosotros realizando ha sido el 1 de junio del 2024 en nuestra contabilidad con qué fecha vamos a ingresar nosotros con 1 de junio del 2024 es decir que la entrega del comprobante de retención ya no va a ser al momento que yo reciba la factura o tal vez porque yo revisé en la plataforma del servicio de rentas internas puede ser con 15 días o también puede ser con un tiempo que esté fuera de lo determinado por la misma resolución entonces es decir que el comprobante de retención yo lo tendría que tomar en cuenta desde la fecha del 1 de junio desde el 2024 hasta qué día lo podría entregar hasta el día 6 de junio del 2024 esto es lo que nos lleva a nosotros a poder establecer cuál es el momento de pago y cuál es la consideración de este criterio de acreditación en cuenta más conocido como el devengado acorde a los principios de contabilidad mano hay una consulta muy frecuente y esto se está dando qué ocurre cuando el proveedor no recibe la retención por el porque tiene una diferente fecha hay que tomar en cuenta nosotros si he pasado casos puntuales de que yo le tengo el caso que como pudimos ver en la parte inicial hay sistemas que se encuentran digamos parametrizados y tienen dentro de sus procesos internos de que el comprobante de retención tiene que haber sido entregado con 5 días acorde a lo que establece el artículo 50 pero como pudimos ver tanto en el artículo 50 como en la misma resolución nos da esta condición lo que nos dice lo que ocurra primero entonces nos vamos a dirigir un ratito a la resolución para poder observar esta consideración que nos dice y con este tipo de cambio podríamos nosotros entregar a los sujetos pasivos para que nos puedan receptar lo que son los comprobantes de retención yo tengo aquí artículo número 8 lo que estaba compartiendo la retención se podrá efectuar al momento que se revise el pago o se acredite en cuenta lo que ocurra primero entonces si usted no canceló la factura mediante el cheque o una transferencia tranquilamente su proveedor tiene que recibirle acorde a lo que usted está considerando y registrando su contabilidad hay proveedores que tienen un ejemplo crédito de 15 días 30 días 60 días entonces puede ser que digan saben que yo voy a registrar la factura porque recién ingresé a la página de rentas y ya tiene funcionamiento y he podido ver que tengo una factura del primero de junio la voy a la voy a registrar el 17 de junio automáticamente yo emito el comprobante de retención con 17 de junio y estoy cumpliendo en entregarle hasta los 5 días el comprobante de retención como principal requisito bueno Prino consulta sobre los cheques posfechados ¿cambia algo o no con respecto a ese tema? al momento que hablamos de un cheque posfechado es muy importante dar a conocer que se considera también lo que es el momento de pago como pudimos hacer en la parte del ejercicio inferior si yo tengo aquí lo que es la fecha de dimisión de la factura y si yo estoy cancelando puede ser al contado con efectivo el cheque ya se considera un método de pago el mismo puede ser cobrado en el mismo día o al siguiente día como puede ser cobrado a 30, 60 o 90 días eso ya es un tema distinto del concepto de bancarización pero para efectos de retención al momento de haber girado el cheque ya tenemos 5 días para entregar lo que es el comprobante de retención Narcisa ¿qué tal? ¿cómo te va? saludos ¿qué ocurre cuando un contribuyente emite una factura pero luego de 6 meses le emite la retención ¿esa retención es válida o no? si es válida porque está tomando en cuenta lo que es la acreditación en cuenta ok a ver con respecto si nosotros lo podemos revisar en el año 2016 resolución número 92 artículo 7 Diana puede revisar la anulación se tiene que se puede revisar hasta 90 días ya si usted tiene hasta desde que fue emitido usted tiene 90 días para poder anular ese tipo de comprobante fuera de ese plazo no sé si ahí Juan Carlos desea ser una retroalimentación no son 90 días pero hay que tomar en cuenta que cuando son facturas no le aparece digamos al contribuyente una comunicación porque a veces se puede considerar otro tipo de correo solo lo que son notas de crédito y también tenemos los comprobantes de retención existe una confirmación de anulación entonces si vamos a realizar una anulación de este tipo de comprobantes tratemos de confirmar que nuestros receptores también den aceptar para que se pueda considerar anulado el comprobante ya que podría dar a conocer de que si tiene validez o hay veces que también por el desconocimiento puede darse por parte de lo que son auxiliares o asistentes contables revisan la plataforma y colocan un clic en rechazar entonces de esta manera el comprobante sigue teniendo una validez muy importante dar a conocer esa consideración y última pregunta si me fue si me fue ahí va la norma de comprobantes electrónicos que menciona 72 horas a que debemos considerar a los 5 días o a los 3 o a los o a los 3 días de acuerdo a los comprobantes de retención ya los comprobantes de retención tienen el esquema de 5 días porque la transmisión está categorizada para los comprobantes de venta como pudimos ver en el artículo número 1 ok por ahí creo que había contestado más se corrige entonces me voy a corregir más lentito listo palabras finales Juan Carlos o algo más que se indica ya solo quiero considerar lo siguiente como podemos dar a conocer en el artículo 50 de las obligaciones de los agentes de retención nos dice aquí que la retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o también tenemos a lo que es el crédito en cuenta ya colocamos los ejemplos lo que suceda primero principal requisito entonces de esta manera los agentes de retención dentro del término no mayor de cinco días de comprobante de venta aquí mismo nos dice la consideración de recibido entonces yo también para poder recibir yo tengo que haber constatado que se haya prestado el servicio se haya recibido los inventarios o cualquier compra de una transferencia de bien de naturaleza corporal del mar muchísimas gracias Juan Carlos palabras finales bueno de mi parte que haya sido un aporte muy grande para fin poder evitar lo que son sanciones por la no entrega de comprobantes de venta de mi parte muchas gracias adicionalmente quería compartir algo para aquellas personas que desean ver el reprise pueden verlo desde youtube página tributarios ecuador marlon yukcha de tal forma que puedan tomar apuntes vamos a seguir viendo cuáles son los temas o las dudas más frecuentes para poder compartir más webinar de mi parte muchísimas gracias a todos ustedes por este tiempo que se han dado y nos vemos el día de mañana con la segunda parte que se han dado